Voy Sin pasaporte Como un polizón Que va buscando el sol Llevo una canción de bolsillo Un rotundes cosido Imprudente como habilidad Antídoto para los días grises Y algunos imposibles Imposibles de evitar que voy Donde el viento quiera Llevo tu bandera La única manera De saber quién soy Voy Sigo alguna huella Y no sé dónde lleva No es mayor la meta Que saber que voy Llevo un reloj estropeado Y un cartel de estoy cerrado Para nueva rehabilitación Remedio contra las desesperanzas Compré unas nuevas salas Cada mañana soy Y no sé dónde lo que voy Hoy Busco las señales Que me den las claves Para encontrarme Simplemente voy Hoy Hoy cambio necedades Por necesidades Me mudó a la calle Me mudó a la calle De la ilusión Una llamada sencilla Una respuesta valiente Una sonrisa mueve Una sonrisa mueve Otra sonrisa Y huele a ese olor Que huele La alegría Un reto para tus días Una opción diferente Con todo lo que eres Si lo que quieres Si lo que quieres Quieres algo más de vida En tu vida Esta es tu casa Y el lugar donde la gente Vive esperanzada Y confía Y está siempre Siempre alegre Siempre Siempre alegre Siempre alegre Siempre alegre Siempre Siempre alegre Siempre alegre ¿Qué esperas y en qué confías? ¿Qué desesperas, qué temes? Si ya se asoman días de luz y sol, ya viene el sueño de soñarnos siempre alegres Esta es tu casa y el lugar donde la gente vive esperanzada y confía y está siempre Siempre alegres, siempre Siempre alegres Siempre alegres, siempre Si quieres te lo repito Siempre alegres El son en eso consiste Siempre alegres Chorororó, chochororó, chochororó Chorororó, chochororó, chochororó, chochororó Siempre alegres